Y es turno de la chica de corazón ¡Cerrano! Muy bien chicas, ustedes han conocido durante el casting ¿Cómo han hecho para organizarse? ¿Para conocerse? ¿Han habido peleitas por ahí? Sí, en unas poquitas llamadas de tensión, pero nada que ver, somos de verdad muy unidas y nos queremos mucho en esta parte ¿Quién es la capitana del barco? Irma Tan mala, eh, no No, no es mala, sino es que te dice las cosas así de frente, o sea, si no le gusta una cosa te lo dice Y hoy día le toca a Irma cantar, así que vayan a posición Chicas, suerte y éxitos Ellas son Corazón Serrano Van a cantar Renunciemos al Amor Quiero agradecer a Steph Urday por mi serie de Corazón Serrano Vamos a recordar a las originales No, no renunciemos al amor, con ustedes canta Corazón Serrano Nosotras somos Corazón Serrano ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Me estoy sufriendo por un amor Estoy llorando a decepción No, 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 no puede ser No, 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 yo no puedo creer Yo te amaba, mis cariños te di Fui una tonta y no puedo caer No, 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 no puede ser No, 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 yo no puedo creer Yo le dije a mi corazón Renunciemos al amor Yo le dije a mi corazón Solo somos tú y yo Yo le dije a mi corazón Renunciemos al amor Yo le dije a mi corazón Solo somos tú y yo ¡Eso! ¡Y arriba las palmas de la Sonserrada! Estoy sufriendo por un amor Estoy llorando a decepción No, 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 no puede ser No, 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 yo no puedo creer Yo te amaba, mis cariños te di Fui una tonta y no puedo caer No, 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 no puede ser No, 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 yo no puedo creer Yo le dije a mi corazón Renunciemos al amor Yo le dije a mi corazón Solo somos tú y yo Yo le dije a mi corazón Renunciemos al amor Yo le dije a mi corazón Solo somos tú y yo ¡Eso! ¡Eso! Yo le dije a mi corazón Renunciemos al amor Yo le dije a mi corazón Solo somos tú y yo Yo soy Corazón Serrano Muy bien, chicas Siempre de luces Pasitos adelante, por favor ¡Qué lindas! Ahí estamos Preparados para escuchar La opinión de nuestro jurado Señor Fernando Armas Adelante A ver, chicas Es la primera vez que me toca Darles mi opinión, mi criterio Y hoy más que nunca Que Corazón Serrano está sonando A nivel nacional Es más perceptiva su voz Sus coreografías Cuando vemos los videos Y sus armonías Y hoy día han estado muy, pero muy disparejas Irma hace una muy buena imitación de voz Tienes el timbre de voz Pero tienes que chequear Creo que hay que ensayar más Hay que ver más los videos Pero hoy día Ha estado muy desafinada Igual en las armonías Y la coreografía, chicas La coreografía Desarma totalmente al grupo Por lo menos la coreografía Hagan para que nos engañen ¿No? Pero la coreografía También una cada uno por su lado Lamentablemente No ha sido una buena presentación Hoy día Muy bien ¿Algo que acontarles? Señores del jurado Muy bien Muchísimas gracias Señoritas Les pido por favor Que vayan a tomar asiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!